Como que lo que más deseo yo como persona es ver a los ojos a las personas, tocarlas, abrazarlas. Estoy haciendo una canción ahorita, bueno como hago no hagas las letras, a ver quién me pone música, que se llama Besos de Trapo, porque siempre que me haga uno, ya soy como todo el mundo, pues traes tu cubrebocas, en todos lados que sales y todo te pones tu cubrebocas y cuidas tu distancia y todas esas cosas. Pero no puedo evitarlo, necesito besar y abrazar a las personas, entonces les digo perdón por el beso de trapo. Y estoy escribiendo al respecto de eso, me gustó eso, Besos de Trapo. Entonces, en esas épocas que nosotros vivimos y que cantamos me tocó con tantos compañeros hermosos y fantásticos y grandiosos como un Alberto Aguilera, Juan Gabriel, un José José, un Juan Alberto Castro, de los que admiraba yo, y que bueno, a los hijos localmente te digo que yo estoy en estas circunstancias por su culpa, se lo dije siempre y me decía que yo era una pava. Pero en esas épocas de los ochenta, todos íbamos a todas partes, nosotros nos pateamos los lugares, nos pateamos los caminos, fuimos a todas las radios, íbamos a todos los programas de televisión, a veces íbamos así como en grupo, todos juntos a los programas, por ejemplo, de siempre en domingo, por decirte, en procesión íbamos todos en el mismo avión o íbamos en los mismos autobuses, como si fuera la caravana Corona, como si fuera el seguimiento de eso, ¿no? Nos tocó eso. Entonces, vivir esas épocas y vivirlas de esa manera se hizo que muchos de nosotros nos quedáramos en una memoria colectiva de una época que ya no es, que ya no está. Y que te conozcan las nuevas generaciones es un compromiso, es una responsabilidad, que también es una alegría y es fascinante saber que estás ahí, que vas a conocer a nuevas personas como público cuando hagas un lugar. Y todos los que hicimos de todo, ¿no? Porque hicimos palentes, fiestas del pueblo, hicimos el patio, hicimos el premier. Y los menciono todos porque ya no existe nada de eso. Entonces, hicimos el fiesta americana, ya Nicolón nos saluda por ahí, nada bien. Entonces, pues ya qué quieres, ¿me entiendes? Ya todo eso se fue. Todo se va yendo, pero no es que se añore, sino qué padre poder abrazar con esas vivencias que ya tuviste a personas que ven la vida de manera distinta, que escuchan de manera distinta, que usan todo lo de las redes y Spotify y Evo y Apple Music, lo que quieras, pero que te escuchan. Es fascinante porque es un nuevo mundo en donde ya te pateaste los caminos, ya no los sigues pateando. Y entonces es como raro, ¿no? Cuando dices, ¿te verás tanto? Como cuando te daban tu disco de oro por la venta de no sé cuántos discos, ¿no? O cuando había los concursos en las radios, muchos de ustedes se acordarán, ¿no? ¿Por cuál votas? Y entonces, pues votaba por alguna canción o por algún artista en algún momento. Entonces, es increíble haber vivido eso y que ahora nunca, o sea, no escuches el por cuál votas, pero que sepas que hay mucha gente escuchándote, ¿no? Eso es un voto. Claro, felicidades y esperamos la canción de la sociedad. Ah, ok. Se las hago llegar prontito. Gracias. Te agradezco. Muchísimas gracias, Daniela. Muchísimas, muchísimas felicidades. Te veo llena de energía, llena de vibra. Hola, habla tu servidor Sergio Melina de mi programa Luces de la Ciudad en la Hora Nacional. Me gustaría que nos comentaras un poquito más de detalles respecto a esta presentación que tendrás en el auditorio nacional. Vas a contar con artistas invitados, tendrás bailarines. Aprovecharás la fecha que está cercana a las fiestas papias para interpretar algunos temas muy característicos de nuestra cultura mexicana hablando musicalmente. Qué buenas ideas tienes, fíjate. Sí va a haber bailarines, sí va a haber invitados y sí va a haber también una parte para festejar mi mexicanidad y la de todos vosotros. Porque es algo que yo pedí y no solamente por la fecha, sino porque también hace mucho que no lo hacían. Mis invitados van a ser sorprendidos. Pero hay uno que es reciente, o sea, que es este, lo conozco más bien del teatro musical. Ese es uno. Y hay otro que ya conozco de hace muchos años y que también nos conocemos de hace mucho, pero también está una chamaca. Entonces, va a estar padre. Yo creo que eso va a ser una experiencia linda y además, intentaré de algún modo hacer un humilde, pero de corazón, homenaje a los que ya no están. Como los que mencioné hace un rato, ¿no? Como es al señor Alberto, como es a Abuelto, como es a José. Entonces, honraremos esa parte y celebraremos. Y espero que todo el mundo cante conmigo, con nosotros, con un barrio de bailarines, saben que están padrísimos. Y va a estar, va a estar, ¿qué puede decir uno? Uno no puede ser objetivo, es mejor esperar a que ya pase el momento y que te digan, ¡qué padre, ¿no? Estuvo padrísimo! Que sepas y sientas que la gente lo disfrutó. Porque al mismo tiempo lo disfrutas tú. Excelente, pues muchísimas gracias. Gracias a todos. Y mucho, mucho éxito por esas tres presentaciones. Así sea. Y las que vendrán. Por supuesto. Muchas. Adelante, ya, por favor, a la izquierda. No, gracias. Odila, ¿cómo estás? ¿Cómo va a ser un celular? Hola. José Manuel Pérez, director de Televisa. Gracias. José Manuel Pérez, es una gran costumbre. Es un gusto saludarte. Gracias. Te quiero preguntar acerca de, ya hiciste un poquito de recuento acerca de tu trayectoria y lo que viviste. Naturalmente, lo que más se vivió en cuanto a grabar, que fueron los cassettes, el disco, el compacto, es lo que habla de tu trayectoria, o la mayor parte de tu carrera. Pero, desde luego, ¿cómo es para Daniela Romo, para ti en lo personal, meterse o incursionar en el asunto de las redes sociales? ¿Por qué las plataformas, el asunto del cibernético? ¿Cómo lo maneja Daniela para, pues, seguir vigente con tu música? Y la número dos, ¿cómo tomas este concierto? Como si fuera la primera vez, una gran experiencia, un reto. ¿Cómo pise el escenario Daniela Romo? Felicidades. Gracias. Pues, mira, lo de las redes se me ha dificultado, pero, por fortuna, tengo gente que me ayuda. No te voy a decir que yo lo hago todo sola, porque yo me volvería loca. Es más, para que te rías. Porque, para que se ríe, van a también. Porque dicen que es mi nombre, ¿no? Pero es que como yo, luego las cositas estas, o sea, tengo que leer, así como es, ¿ves? Arroba Daniela Romo web. Ah, web. Arroba Daniela Romo page. Page. Y Daniela Romo oficial en YouTube. Pero lo tengo que traer, si no, a mí se me va a dar patín, ¿entiendes? Pero sí tengo gente joven que me ayuda y me ayudan a hacer las cosas. Cuando me piden, oye, no están los tales videos y tales cosas, me ayudan a hacer todo eso, porque yo, francamente te lo digo, en lo que saco los lentes para ver, ya, ya, ya me perdiste, ¿me entiendes? No tengo esa rapidez. ¿Por qué? Porque, mira, hasta me salte la computadora. ¿Sabes? O sea, soy más de la par y del teléfono. Y del teléfono al principio me asustaba horrible, porque yo sentía que le ponías el dedo y se iba todo, ¿no? Este, sí, hija de viejita, ¿no? De gaga, porque esas cosas ya no son tan humo, ¿no? Y en cambio tengo amigas mayores que yo, que se encantaron con la computadora, se toparon sus clases y le tiran a todo, y saben editar y todo eso. Yo no sé. Pero hablando de cassettes y de discos y de todo eso, porque uno de mis directores musicales en esta ocasión, este, todo te lo mandan. Hicimos mucho trabajo a distancia porque mucha gente lo vive aquí. Este, entonces, le dije, me dice, te voy a decir cómo vas a bajar una aplicación para que vayas guardando tus temas. Y yo le dije, ay, es que los guardo en tal aplicación que es para libretos, ¿no? Entonces, este, me dice, no, 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 esto te va a ser mucho más fácil y así no las tienes que andar buscando. Entonces, leí la la de esa aplicación, el nombre y todo eso. Y este, no. Y de repente cuando me volvió a hablar, yo ya había grabado las cosas que me habían dado. Le dije, ya me las arreglé, tú no te preocupes. ¿Cómo que te las arreglaste? Y le dije, tengo un mini-diz que tiene micrófono. Entonces, puse mi bocina y conecté mi pad. Y entonces, yo con la bocina y lo grabé con el micrófono. O sea, ya las tengo. No, pero ya me bajé el programa. Y estoy tratando de atenderle, pero, ¿me entiendes? Me prestan trabajo esas cosas de... Cambian la de lugar, ponlas en un orden. Para armar mi lista, lo grabé todo en una grabadora. Grabadora, grabadora. O sea, que mis compacts, que los tengo todos ahí. Pero la gente dice, ¿cómo tienes esos aparatos? Tengo todos. Tengo tocadiscos, pero de los viejitos, ¿eh? Tengo un tocadiscos que me regaló mi mamá cuando era niña, que es portátil. Y todavía funciona. Tengo mis tocadiscos, tengo para compact, tengo para cassette. Y tengo cassettes y discos de montón. Pero pues es que es padre. Y luego digo, yo tengo recargado ahí todo eso. Si podría nada más abrir la cosita esta y ya. Es cosa de costumbre. ¿Qué quieres? Así aprendí. Bien. Muchas gracias a todos por su asistencia. Daniel, antes de terminar, ¿gustas agregar algo? Tantas cosas que ocurren en el mundo, no piensan en la buena y en la mala suerte. Porque estamos malos. Hay que pensar en la buena vida, en la buena energía, en el buen ser, y en el bien ser y en el bienestar. Así que eso es lo que hay que pensar. Y también espero que mis amigos de Monterrey y Guadalajara pues me hagan favor de estar con nosotros en el City Banamex y en el Auditorio Telmex. Y me dará una gran alegría celebrar con todos ustedes una vez más la vida. como en este instante, en este momento, la estoy celebrando y agradeciéndoles a todos ustedes por estar aquí. Muchas, muchísimas gracias. Vayan todos con bien. Gracias. Gracias a todos por su asistencia. Gracias, Daniela. Voy a regalarlas unas fotos. Y otra vez, por favor. La última vez, la última vez, la última vez.